El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, defendió una resolución de este organismo que prohibirá la circulación de motocicletas con dos personas a bordo de 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana. Alegó que el 80% de los actos delincuenciales son causados por desaprensivos que utilizan estos vehículos para estos fines. Destacó que en la actualidad se trabaja con alternativas que podrían resultar viables en un proyecto que se encuentra en proceso para tener restricciones en ese sentido. ¿Quiénes más se afectan con esto? Aparte de los cuidados que tienen tal vez que estar caminando a pie, el que está en su casa es el mismo motociclista, es asaltado por desaprensivos que usan los motores para hacer este tipo de actos, manifestó al ser entrevistado en un medio local. En otra información, el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Hanoi Vargas, advirtió sobre el aumento de muertes violentas en República Dominicana. Dijo que mientras las estadísticas mundiales reflejan una disminución de esas muertes, en el país se registra un considerable aumento. Explicó que de los 57 millones de personas que han muerto en el mundo desde el 2002, al menos 742.000 fueron en incidentes de violencia y 843.000 por suicidio. Según Vargas, el aumento del suicidio y también el aumento de la violencia, que cada día diezma a la sociedad por su impacto negativo, el fenómeno decrece a nivel mundial. En Dominicana se mantiene y va en aumento. Y aparte de esto, se le suma a los que deciden quitarse la vida por un asunto de salud mental. Por último, el Pleno de la Junta Central Electoral sostuvo un encuentro con la Conferencia del Episcopado Dominicano, donde presentó el calendario de actividades de la institución de cara a los próximos procesos electorales, con el objetivo de que la Iglesia lleve el mensaje a la ciudadanía para que participe del proceso democrático del 2024. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, en compañía de los miembros titulares Rafael Armando Vallejos Santelices, Dolores Fernández y Samir Chamiiza, destacó que este año 2023 viene cargado de mucha actividad electoral de cara al proceso que se celebrará en el 2024, por lo que se requerirá de la participación activa por la democracia en los colegios electorales. Jaques Liranzo agregó que se necesitan a más de 200.000 personas de calidad moral, que les duela a los cívicos, que les duela a la democracia y entienden que debe haber una motivación a la participación de esas personas y qué mejor escenario que el de la Iglesia. Es todo lo que tengo por el momento. En cuanto a República Dominicana, Vanessa Vásquez les informó. ¡Gracias!